¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y espero que estén bastante bien, yo les voy a traer un novia Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo a traer una más y nada menos Que un video bastante épico Como tener una novia en micro-pogedish Y chicos, la verdad, sé que está súper genial Y antes de todo, chicos, les quería comentar De que no olviden dejar su like, chicos, a este video Así que dejen su like, chicos Vamos a tratar de llegar a una meta de 3.000 likes Y en esta ocasión también les quería comentar, chicos De que no olviden suscribirse, que es muy importante Así que, pero nada chicos, si estás viendo este video y te gusta el video Y no te quieres estar perdiendo las próximas novedades Actualizaciones y un montón de cosas Sobre Minecraft Pocket Edition No olvides suscribirte, dale ahí donde dice suscribirte Y también no olvides activar la campanita De notificaciones, que es muy importante Porque últimamente Android, porque salió de esta actualización Y no me di cuenta, pues no te vas a dar cuenta Si no activas La campanita de notificaciones, que la tienes justamente ahí Y pues como les digo chicos, solamente la tocas Y listo, es totalmente gratis No te cobra por poner eso Y pues como les digo chicos, solamente es una configuración de YouTube Para que pues en sí no te falle YouTube Porque últimamente está fallando un poco Y pues como les decía chicos, en este ocasión Les vengo trayendo como tener una novia En Minecraft Pocket Edition Y si chicos, la verdad es que está súper épico También les quería comentar chicos De que todos los días subimos videos Así que si YouTube por alguna razón No te notifica que subimos un video Te invito a que te pases por el canal Y pues vas a ver videos nuevos, bastante épicos Así que bueno chicos, como les digo Para eso solamente lo que vamos a hacer Para tener la novia en Minecraft Pocket Edition Es muy sencillo Lo que vas a necesitar es unos archivos Que te dejaré en la descripción Para que te lo descargues Y lo que tienes que hacer, te lo vas, te lo descargas También ya saben que le dejaré el link de descarga Directo al foro del creador Para que se lo descarguen Al igual que también los créditos en la descripción Y pues como les digo chicos Estos archivos crearán una novia En Minecraft Pocket Edition Para que tú te puedas casar con ella Y hacer un montón de cositas en Minecraft Pocket Edition La verdad es que está súper épico Ya que hayas hecho esto Lo que tienes que hacer es irte a tu administrador de archivos Y darle justamente Donde dice Pues básicamente en la carpeta de tus dispositivos En las carpetas de descargas Ahí te metes Y pues ahí se te van a aparecer los dos archivos nuevos Los cuales solamente tienes que tocar Y listo Se te instalan automáticamente De hecho esto Ya tienes todo listo Ya solamente te metes al Minecraft Pocket Edition Escoges el mundo donde quieres tener la novia Y pues le das ahí en la Pues se puede decir que En el lapicito para editar Y ahí lo que tienes que hacer solamente Es activar los dos archivos Uno es una textura Es un resource pack Y la otra es un archivo de comportamiento Que en sí crearán a nuestra novia En Minecraft Pocket Edition De la comida y todo eso Tenemos en la tercera opción chicos Tenemos un anillo de comproviso Que básicamente Es un diamante chicos Y en nuestras spas y todo eso Tenemos aquí El huevo de spam De un aldeano chicos Solamente agarramos el huevo de spam Y pues vamos a generar nuestra novia Compañeros Y pues pum Ahí está nuestra novia Madre mía güey Y como les digo Hay diferentes tipos de novia Así que ustedes pueden escoger Compañeros Oh yeah Pues ahí está Y pues nada chicos En esta ocasión vamos a intentarlo Vamos a hacer el tutorial con esta Y sacamos el anillo Y todas vienen Bolas interesadas Ah mentiras No se crean chicos Como les digo Vamos a darle aquí Y pues vamos A enamorar A esta chiquita Ok perfecto La enamoramos Y como pueden ver chicos Ya tiene su cofre O sea A la hora de que nosotros No me estoy Ya se va Ya se va Ya me abandono Ok chicos Ya que Ya que Ya que Le ofrezcas tu amor Básicamente Ella va Le puedes dar las cosas Es como su inventario en sí Y pues también chicos El desarrollador Está metiendo unas cosas Para que también Tu novia pueda lo que diciendo Hablar y cosas así Y en sí chicos Como les digo Hay diferentes tipos de novias Que te puedes conseguir Como les digo Ya es cuestión de que ustedes Escojan a su gusto La verdad es que está súper Chicos La verdad es que está súper épico Para tener más variedad Y en sí chicos Como les digo Está súper genial Para lo que dicen Ustedes puedan tener Sus novias en Minecraft Porque dice Miren Ellas ya se casaron conmigo Y vienen atrás de mí Ey Dame para la rea Que dice Como les digo chicos La verdad es que está súper genial Espero que les haya gustado chicos No olviden dejar su like Y pues como les digo chicos Ustedes comenten acá abajo ¿Qué les pareció este addon? La verdad es que está súper genial chicos Y pues si YouTube Por una extraña razón No te notifica Te invito a que te pases por el canal Y pues también Si te gustó el video No olvides en suscribirte Dale donde dice Suscribirte Y ya que estés suscrito Lo que tienes que hacer Solamente es Disfrutar los videos Y pues todos los días Subimos videos Así que pues Estate atento al canal Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Ey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition No olvides seguirme en Twitter